Ustedes un abrazo super grande, que tenga un lindo día Ya a mitad de semana, mi querido cevichín Que lindo, lo logramos, hemos llegado Hoy estoy como mal dormida, pero ya, estoy feliz, ¿no verdad? Muy buenos días, muy buenos días, aquí arrancando chicos, buenos días ¿Cómo están? Qué felicidad, ya un lindito de semana Y nuevamente a la gente que vive en la capital, pilas, mucho ojo Que la radiación de nuevo está como media potentita Así que bloqueadores, evite estar en el sol y todo Los profesores también deciden, no saquen a los guaguas al patio, vean No sean malitos, no sean malitos Eso es importante Manten a la casa mejor una vez, profesor No, pero saben que en algunos colegios, por ejemplo, como el de mi hija Buenos días, mis queridas mañaneras Mañaneros, un beso muy grande, como por ejemplo en el colegio de mi hija No les dejan salir a recreo Ay, qué bueno, ñaña Tienen recreo en el aula, obviamente no pueden salir Me parece algo super importante, es bastante peligroso lo que puede pasar Nosotros estamos expuestos siempre, obviamente, por la zona en que vivimos Pero más aún cuando nos alertan que la radiación está más alta Así que hay que tener mucho, mucho cuidado Este brazo ya es tostado y este brazo, este brazo es de serrano y este brazo es de costeño Oye, ¿quién es el brazo más quemado en el barrio? Y chicos, especialmente el horario, bueno, primeramente muy buenos días a todos los mañaneros Te quiero dar un saludo a mi pana que me están viendo ahorita, debe ser las dos y media de la mañana ¿Quién qué? ¿Cómo se llama? Porque ven el replicio y dice ¡Hola pana! Hola, aquí es exactamente las dos y media de la mañana Dice que están muy guapas las dos No sabía por qué decidirte Yo estoy saltero Ay, me voy a estar saltero hermano, ya Bueno, especialmente con respecto a la radiación Horarios de 12 a 3 de la tarde Son los horarios en donde más que a chicharras del cuello Y el cuyo es importante Claro, hay que andar con esto largo, las manos, el cuello El cuello siempre es el que sufre La cara con protector, pero especialmente el cuello de las orejas Uno como que no se pone Yo termino hecho cascarita hermano, buenos días mañaneros Así pasa, gracias por empezar con rombay de fiesta Bien, bien, bien Así que por favor, cuidemos a los guaguas, por favor Y nuevamente lo que siempre les digo ya pues señores del Ministerio de Salud ¿Qué pasa que son tan caros aquí los bloqueadores solares? Debería ser lo más barato, libre de impuestos, libre de garaceles Libre de todo, debería estar en cada esquina, en cada oficina, en cada colegio, en cada lugar Así como había el gelcito de alcohol, así el bloqueador solares ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el látigo? ¿Fue el látigo cachetado ahí en sonido? Claro, sí ¿Fue el tigazo? Es el Eduardo y añazo de siempre, pues claro El Eduardo y añazo de siempre, por favor Ministerio de Salud, por favor Abrazo grande, saludo cordial Un poquito de... Nada más Ya, vamos Muy bien Ahora sí, iniciamos entonces chicos Bueno, díganlo bonito, díganlo todo Bueno, díganlo bonito Vamos a ver las cosas del mundo, pero que para los ojos de mucha gente no son nada Tranquilo Vamos a verlas y después ustedes opinan Creo que yo soy... Vamos con cocina Vamos a cocinar A cocina A cocina, qué rico, vamos con verde Yo no sé qué va a hacer Las de la mano ¿Qué va a hacer en mi vida? Las de la mano Las de la mano No, el ceviche va a hacer ¿Qué va a hacer el ceviche? Capocito y dale Eso, eso Hoy va a ser una cazuela de atún ¡Uy, qué rico! Cazuelita de atún Cazuela de atún Por favor, en su casa Póngase pilas para los ingredientes de la cazuela de atún Echen una musiquita para que sea así Música de cazuela, por favor Claro, música de cazuela DJ, cazuela No de casamiento, de cazuela A ver, ¿cuál es música de cazuela? Esas de cevichería maldita Fin de semana, chuchachi Un barco, va A ver No se oye acá nada, vean Pero es que no se oye Aquí hay país de funeral El televidente se escucha Eh, lindo A ver, súbalo un poco ¿Quién se solo comía? Lindo, me gusta Esa es una música de cevichería Sábado, maldito chuchachi Esa es ahí Ñaño ¡No, no! Ah, perdón, perdón Estaba afilando el maduro Afinando el maduro No, pues Nico, aquí, por favor Discúlpeme Por favor, para la cazuela Lo que se necesita es lo siguiente Atención, plátano verde Bien, bien Dominico, por favor Mackenzie nos ha traído Valdaganete ya, ni modo En acá, Mackenzie Le vamos a indicar la diferencia Entre Valdaganete y Dominico Este es un raganete, mi hijo Ya Ponga la mano, Mackenzie Ponga la mano Ya No, no Dominico tiene la puntita más redonda Es el que luego se hace Mackenzie Usted debería saber eso, pues, Mackenzie Debe ser Después se hace Mackenzie Ya No, negrita Qué olor, como dices Ya, hay que rasgar el verde Bueno, vamos a rasgar el verde Lo máximo posible, ya ¿El chirimuelo? Este No, no, demasiado ¿Mucho? Dale con el chirimuelo Para que veas que soy buena gente Vea, vea, vea Cuidado que vaya ahí con nudillo Uña y demás Lo vamos a poner para que la gente sepa en la casa Cómo es la Cómo se se ocurre aquí Mira Claro Mire Pepín Póngala aquí Ahí estamos, ahí estamos Sí, ahí estamos Cuidado el dedo, la uña y demás Para todo esto hay que acompañar como siempre Con un riquísimo repito Ve Pepito, ¿qué toma la tuya, hermano? Pepito, usted se congrega ¿Qué ve? Se graduó Finalmente sirvió de algo esa carrera Pepito se graduó en 1940, hermano Cuando grabó Cuobadis Se graduó en Cuando grabó todas las semanas De todas las películas de Semana Santa Ahí se graduó Benur La pasión de Cristo Tartito estuvo en todas las de Semana Santa Él era el camarógrafo principal Claro, con Carlton Heston y demás No les rato en el semilla a mi Pepín No les rato en el semilla a mi Pepito Claro, muy bien Entonces el paso principal El paso uno Es ir rayando el verde Como lo está haciendo a nuestro querido Ceviche Vamos a hacer un refrito muy fácil Voy a tomar yo otro para ir haciendo el refrito Ya voy a tomar otro Venga, mientras tanto usted raye el verde Y puede darse cuenta cuáles son los ingredientes Los ingredientes son Perijil, sal No Es que yo... Yo tengo yo... Claro Claro Ajo Toda la adolescencia rayando verde Ajo Cebolla larga blanca Y achote Con comino Con culanto Y listo Se acabó, está luego Harta pasta de maní Y el verde rayado El atún al final Y vea el Mackenzie Qué bestia Mackenzie Cómo has dejado de ser todo Mackenzie Ve Que el Mackenzie me haya traído Siete limones Es porque la caja chica está Pero obesa hermano Claro Quiere hacer limonada Para la hora que andamos en crisis Muy bien Entonces Me voy a quedar picando la cebolla y el ajo finito Mi querido Celice va a seguir en la ralladera Ya cabe, ¿cuántos? Ahora Dos, mi hijo ya Dositos Dositos Lo crees hermano Pero como arroz A propósito de arroz Acá estamos haciendo arroz Vea Ve Arroba dos blanco Ve para acompañar Venga a ver esto Venga a ver este Si mi rex ¿Qué haces? ¿Está haciendo la supervisión? ¿Qué busca va? Nada Me acabo de depilar la patina A ver si había más ritmo Ah ya no Si hay Listo señores Más adelante entonces Nos quedamos Ya me descansé Ya se me durmió la mano Ay perdón Vamos a ponerle así Para que la gente no me lo interprete Ya venimos a ver Cómo queda Yo estaba posando Para la foto Bueno no importa Mackenzie No fotos en el programa Por favor Porque ven lo que sucede Pero bueno Nosotros nos encontramos Ahorita con Vanessa Y queremos darle la bienvenida Vamos a tratar un tema Tan interesante Tan importante Y que hay que hacerlo Con tanta paciencia Y tanta ternura Porque muchas veces Los pequeñitos no duermen Tal vez no se relajan No llega ese momento En que se sienten cómodos Para poder descansar Vane bienvenida Y cuéntanos un poquito Que es como padres Tenemos que hacer Para que nuestros hijos Tengan un sueño perfecto Y puedan descansar Muchísimas gracias Por la invitación una vez más Gracias por permitirnos Participar aquí con ustedes En realidad el sueño Es un hábito Que uno adquiere Entonces a los niños Hay que trabajarles De ese hábito Es como cuando empiezas De hacer deporte No puedes un día hacer Y no hacer una semana Otro día hacer Y no hacer otra semana Exacto Así mismo se trabaja El hábito De cepillarse los dientes De lavarse las manos Antes de comer El dormir Es un hábito Que el niño aprende Entonces normalmente Lo que aconsejamos En Jimborín Que por cierto Ya estamos acá En el recreo Es precisamente Poder hacer una serie De rutinas Previa a dormir Muchas personas Incluso trabajan Una rutina Desde las seis De la tarde Dependiendo de la edad Del niño Entonces Muchas veces Lo que hacen Es que les bañan O les permiten Jugar primero Luego les bañan Luego les dan Su último tetero Hacen un juego Un cuento Y a dormir O tal vez Un poquito de masajes Con aceite O la otra opción Después de bañar Que yo siempre aconsejo A las mamis Que normalmente Traten de bañarles En una hora Que no sea tan fría Por ejemplo Las seis, siete de la noche Y cuando las salen De la ducha O de la tina Pongan unas toallas O unas cobijas En el suelo Y ahí empiezas A hacer masajes De todas las partes Del cuerpo Para que el niño Se vaya relajando Poco a poco Los aceites Son importantes Siempre y cuando Estemos claros Que no genera Una reacción Sobre la piel del bebé Depende del aceite Depende del aceite Hablar con el pediatra Antes para saber Sí, entonces Hay muchos masajes Para relajar Ahora hay un montón De técnicas De vista Unas técnicas Que empiezan a trabajar Desde la cabeza Del niño Y empieza a bajar Por todo el cuerpo Porque el niño Empieza a sentir Que su cuerpo descansa Y también Esto también nos puede ayudar Hasta en la parte De la pancita Para gases Exacto Hay masajes Exclusivamente Para la pancita Por ejemplo Nosotros tenemos Un masaje Que le damos la vuelta En el sentido De las manecillas Del reloj Este masaje Tú le vas aplastando Suavito Y tú vas a sentir Como sus gasecitos Al menos cuando tienen Hasta 4, 5, 6 meses Tú sientes clarito Los gases Como se mueven Y entonces le ayudas Al niño Con ese masaje A la digestión Vani Cuando ya van creciendo Un poco los niños ¿Qué tan bueno es esto? Que por lo general Nos dicen O no sé si como madres Nos metemos de eso En la cabeza De cansemosle al niño A más no poder Para que caiga fundido ¿Hay que cansarlo En realidad? ¿O hay que poco a poco Irle bajando los decibeles Para que llegue al punto De querer ya descansar? ¿Cómo es este proceso? En realidad el niño A medida que va creciendo Va botando más de energía Va demandando más actividad física Ciertamente Pero también hay momentos Hay que tener mucha atención Porque hay momentos Que se vuelve El cansancio Se vuelve un pico muy alto Que es imposible Relajar al niño Lo suficiente Como para que pueda dormir Y descansar bien ¿Ya? Es importante la actividad física Pero como te digo Es mucho más importante Establecer una rutina Que le permite al niño Entender que a las 6 de la tarde Como que empiezas a bajar revoluciones Viene la primera parte Que es la cena Viene la siguiente parte Que jugamos papi y mami Viene la siguiente parte Que puede ser la ducha Viene la siguiente parte Que es un cuento Viene la siguiente parte Que es el seno O el biberón Y nos acostamos a dormir ¿Ya? En la ducha yo incluiría El masaje Perfecto Muy bien, Vane Vamos a continuar Después del corte comercial Con este tema Que es muy interesante Así que bueno Un corte así de chiquito Y nosotros ya regresamos ¿Cómo enseñar a nuestros hijos A vivir en armonía Y convivencia Respeto Parcialidad Y justicia Porque todo Viene del hogar Además Seguimos con el Femicidio Edición especial Nuestros especialistas Tienen importante Información para ti Allá Vaya Tocionada Hermano Pero si te estás preparando Para ir Se viste Se viste Se viste ¿Quién hizo esto? ¿Quién estuvo Cogiéndome el maduro? Es el verde Ay, perdón El verde Es un panal de abejas Es un chango Es un chango De verde Con atún Papito Es una bala Es una bala Es un suelón Entonces vamos con el refritón Nos vemos con el refrito Señores Eso Aquí primeramente Por favor Un cachito Aceite con achiote Ya sabes Un poquito Un poquito más Un poquito más Y empezamos Y empezamos a hacer Todos los días Uno aprende con esto Señores Qué maravilla Usted en tu casa Ya sabe Hemos avanzado Con Rayar el verde Paso 2 Hacer un caldo Un fondo De caldo De vegetales Paso 3 Cebollas Con un poquito De aceite Con su Con su Chotillo Sal y pimienta Y ahí lo de siempre Se active la pimienta Y para que Traigamos el sabor De la cebolla Sal y pimienta Y cebolla Es un refrito Y el ajo Lo dejamos Para más Donito Se fue el ajo Señor Se fue el ajo Vamos ahí Vamos con el ajo Entonces Estamos haciendo El refrito ¿No es cierto? Tons Tons ¿Le puedo preguntar algo? Y ahí sí Si no Pasta de maní Hay algunas personas Que no les cae También el maní En ese tipo De cazuelas De verde O Se le aplocan Los cauches Con el maní Sí Puede pasar Se soplen los empaques Como dices Se soplen los empaques Entonces ¿Cuál sería la recomendación? ¿Cuál sería la recomendación? Pérese un ceviche hermana ¿Por qué no? Un de este tipo de Tuvaro Porque bastante ¿No? Sin años de mis vida Pero digamos que a usted Le dicen que este es un reto A muerte Usted tiene que reemplazar El maní Con algo ¿Qué hace usted? Ya así ¿Qué hace usted? Peppa de sambo ¿Qué dice usted papito? Pan molido Peppa de sambo Peppa de sambo Si quieres darle cuerpo Se utilizan estas galletas De tipo sodas También Cuando necesitas que te dé cuerpo Como el cuerpo que te dé el maní Pero puedes utilizar peppa de sambo O le ponemos un poquito menos de maní Mueces 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 de macadamia Mueces de marañón La que tú quieres Todo derivado de estos granos grasosos Vamos poniendo un poquito de caldo Para que se vaya soltando ese frito ¿Ya? De a poquito Pero hágale que sea cremoso eso Vaya Meta de ese Surdo eres mi año Surdo No sabía que era surdo Surdo Me acabo de enterar de este momento Que era surdo Surdo Sordo Una vez que está listo Un poco de cilantro fresco Siempre La hierba fresca Principalmente al final Pero a mi me gusta poner Al inicio Y al final ¿Ok? Bien Ya voy dándome Se va aprendiendo Igualmente Un poquito de comino Aquí con mucha mesura Mucha mesura Mucha mesura En este punto Para luego rectificar ¿Correcto? Correctísimo Siga deshaciendo eso Yo le voy a poner un poquito más de caldo Para luego poner este verde Que está sumamente bien rallado Y como le decía La mejor textura Siempre usted vaya Donde la catedra Y pida el verde dominito No barraganeto Ya bien Este es mejor Para este tipo de preparación Dominito ¿Cómo se reconocía? Porque al final La puntita es más redondita Es el barraganeto Es el más alargadito Ay yo no sabía Es un año Usted es un pero Un maestro de maestros Para ser el Listo Ponemos el verde Y vamos a seguir mezclando Y adicionando El caldo caliente De a poco Hasta que esto se haga una masa Perfecto Uniforme Ahí está Está en estado Mundo rosa Como dice mi velita Si es por Dios Ya regreso de vacaciones Venga la bondad Venga la bondad De regresar de vacaciones Venga a ver esto Venga a ver esto Venga a ver esto hermano Vamos a echarle una probadita Ya a ese A la relleno de la cazuela Mire Esta cosa está Pero Ay 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 Y el arroz Salió bueno Vean Siga ahora Don Ceviche Y yo le digo Gracias Bueno Entonces Que bestia Ya para recordarles solamente Ya habíamos picado la cebolla Habíamos rallado el verde Habíamos puesto aquí Habíamos puesto una mezcla Habíamos puesto un poco de Comino, sal Un poquito de pimienta Y ahora se le echa Ya sabe lo que tiene que hacer usted ¿Qué es esto? Cevichito Un cilantro Diga hermano Usted ya está preparado En qué plato le va a ganar a Tufiño Si se viene viernes Tufiño Usted sabe que está frito conmigo ¿Ya tiene la receta? ¿Ya tiene la receta más o todavía no? Estoy craneando entre tres platos malditos Malditos O sea Te zafan de ley ya los esquemas Los cauchos también Es una gota de sal le falta Exacto Ya ok Entonces le echas un poquito de culantro ¿No? Pues es culantro Le mezclas Y apaguemos Eso Y de ahí viene la parte importante Mire acá Ya tenemos el atún pues Claro Nuestro atún real está ahí Ya tenemos el atúncito Un poquito por ahí Un momento Y procedemos a echar la cazuela Que va luego a ir al horno Y a convertirse en algo delicioso Vea Que peste Este atún de verdad Que te ayuda Que saca Vea 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 Lo puedes comer Con un cocolón también Qué rico Qué rico Qué belleza Y vea el arroz Cómo salió así Grañadísimo Un poquito Como de la costa Como de la costa Si no que ya se han bajado Ya se han comido de todo Así estos mandos Le echamos un poquito De un poco más de sal Un poco más de cazuelita Con la luna Ah un poco más de cazuelita Y el atúncito encima Para cerrar Ya Listo Con esto está listo Y sellamos con atún Lo tengo ahí guardado El limoncito no se olvide Tómalo El limoncito Me maté buscando El pedazo más bonito Para ponerlo así Y luego le picoteó todo Le hice la casita Le hice la casita No importa Oiga Es que esto también Esto también tiene que ser evaluado El viernes La presentación Claro Yo me jale por ejemplo Ahorita Ahora sí Está bien Oye Al horno Esto se va al horno Claro Para que se haga la costra La famosa costra Cruzita ya la presentación Que no lo más tarde Ya de una vez Ya Esto es solo la recomendación Que va a hacer Cevichitos Llevarle a que se haga esa costrita En el horno En el gratinador Pero ¿Sabe qué es lo mejor de todo esto? Nosotros como hemos disfrutado Esta es una de las recetas favoritas De mis hijos Me encanta Porque es fácil Porque es sencilla Porque sobre todo Es súper económica Y eso es lo que más me gusta a mí ¿Han notado que atún real está En todos nuestros momentos? Prueben ya Cuidado Se me queme que está bien Caliente Esto es Pruebe Está en todos los momentos En la fiesta de cumpleaños En los viajes En las reuniones Y es el atún número uno En la mesa Y en el corazón De los ecuatorianos Atún real En aceite de girasol Todo lo que sientes Es real Y ahora sí Ya va a probar Ceviche Ahí voy Señoras y señores Ahí les voy Ahí les voy en vivo La cascuela que está Pero ¡Qué rico bocado! Al último El limoncito No, ñaño Y listo Para servir el limoncito Y vean Maravilla Venga, ñañita De mi corazón Tiene carne, ñañita No, papi No tiene Ya le hago una cuchara A mí ¿Quiere con limoncito o sin limoncito? Póngale limón Póngale limón Ay, qué heredas Déjenme comer Déjenos comer Déjenos vivir Déjenos vivir Es un marido No sé Tú negra Déjame en paz Ahora sí, chicas Estamos con artistas Oye, las regañitas Están acá, perdón Chicas, bienvenidas Nota A Con ustedes Salienta ecuatoriana Por supuesto Percedentes de chicas Muchísimas gracias Mi nombre es Alejandra Yo mi espame Y somos Nota A ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a Mañineros Cuéntanos un poquito De cuál es el estilo de música Que nos van a poner a bailar ¿Sí? Por supuesto Nosotros cantamos un estilo Súper de moda Que es la cumbia pop Entonces tenemos una canción buenísima Para que puedas dedicarle A tu novio, esposo Igual tú Que te vamos a cantar En este momento Muy bien Entonces, mi negrita Póngale play Porque queremos escuchar Aquí en Mañanera ¿Qué quieres hacer? Nota A ¿Qué hacemos? Nota A ¿Cómo son ustedes? Soy más Nota A Ahí vamos Hola Hola, yo soy Karina Yo también soy Karina Y nosotros somos ¿Eh? Nota A Dale Solo nos queda tan viejo Ven Solo espero un momento Siente salta mi cuerpo Te necesito beber Aprovechemos el tiempo Me gustan tanto tus besos Quiero venderte otra vez Esto y más Nota A Todo empezó Con una mirada Así nació este amor De la nada Me enamoré sin pensar Cuando te viva en lazo Ya no puedo aguantar Sígueme conquistando Sígueme conquistando Sígueme conquistando Ven Espera un momento Siente cerca mi cuerpo Te necesito beber Aprovechemos el tiempo Me gustan tanto tus besos Quiero tenerte otra vez Otra vez Y no te dejaré ir Aunque pase el tiempo Eres tú Eres tú para mí Es grande lo que siento Me enamoré sin pensar Cuando te viva en lazo Y ya no puedo aguantar Sígueme conquistando Sígueme conquistando Sígueme conquistando Solo espera un momento Siente cerca mi cuerpo Te necesito beber Aprovechemos el tiempo Me gustan tanto tus besos Quiero tenerte otra vez Solo espera un momento Siente cerca mi cuerpo Te necesito beber Aprovechemos el tiempo Me gustan tanto tus besos Quiero tenerte otra vez 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 Ahí estaban las chicas De nota Si no hubiesen sido nota No pasara tanto supletorio Yo en colegio Mi banda Los supletorios Ay yo no sé La negrita está pensando En tantas cosas Que te dijo otro nombre Bájale al niño Bájale al niño Al niño solo Pero bueno Ahora sí Continuamos con más Del cuticheo mañanero Y hablemos De la hija de Carlos José Matamoros Que el otro día Se hizo pues Un video En redes sociales Apoyando a su papá Yo no sé que habrá dicho Así que veamos Que dijo Apoyándole al papá En todo lo que está pasando Bueno ya no me dejaste decir nada Solo que ponga el play No amor Por favor No le ponga play La cara y va a hablar Sí Nos pasamos A moda ¿Quién no quiere verse Más guapo Y más guapa? Por supuesto que les gusta La moda A mí también Estamos con Amparito Narváez Que nos trae los modelos De producción nacionales Hay que destacar Lo nuestro Lo mejor Amparito Bienvenida Muchísimas gracias a ustedes Por darnos la oportunidad Miren mi ángel Les presento Es nuestro catálogo Es de los más consentidos Del país En este momento Oye y la ropa Es una excelente propuesta Está divina Divina Cuéntame Amparito de esto A ver mira Nuestra modelo está luciendo Una blusa En tela Chicón crepe Es una tela Súper fresca Mira el diseño Que tiene la blusa Súper lindo Súper tierno Amparito Pero el pantalón Está divino El pantalón es espectacular El pantalón es un pantalón De los consentidos De mi ángel Mira el detalle Que tiene de corte mecánico Levanta cola Realza la cola Y lo más importante Que le sube a la modelo Hasta la cintura Divino ¿Sí? Divino ese look Así que tú ya sabes Para este verano Y para los momentos Que además tienes calor Tienes esta linda opción Ahora Este vestido red Legend red Lindo Cuéntame Es espectacular Este vestido Que luce nuestra modelo El día de hoy Mira Esta es una tela texturizada Una tela espectacular Que no necesita planchado Que no arruga Que no encoge El diseño de mangas Descubiertas Es espectacular Con unos boleros Nuestra modelo Está luciendo una talla S ¿No? Amparito Amparito Pero ahora tienes Una combinación De lo que está en boga Que yo he visto En muchas de las pasarelas El tema de los hombros Descubiertos Y también el vuelo Que muchos de los vuelitos Abajo En las faldas Y los hombros Está de moda Así es Esta es nuestra Esta es nuestra tendencia De este último trimestre Del año Lo que es vuelos Y los colores Si tú pudiste darte cuenta Los rojos navideños Y los amarillos De fin de año Que no debemos Tener en ningún clóset De vestar Sin esas prendas ¿Sí? Dentro de esas opciones Que tenemos para vestirnos También hay moda Para size plus ¿No? ¿Verdad? En algún momento Podemos hacer también Un desfile de size plus Porque cuando Estamos un poquito pasados En el peso Y tenemos que usar tallas Un poco grandes A veces se nos complica ¿No? Así es Mira Nosotros tenemos Una alternativa Tres alternativas Espectaculares En nuestro catálogo Todo lo que es La size plus Es decir Para las mujeres Que estamos pasadas De buenas Como yo ¿Sí? Ahora Hablemos de este también Mira Los lunares Los lunares Están muy de moda Muy de moda Los lunares Vuelos y lunares Son una combinación Perfecta El negro El blanco Colores Que no pasan de moda Que en ningún clóset Debe dejar de estar Estos colores ¿No? Luciendo nuestro Jinder mi ángel Como te explicaba Espectacular ¿Verdad? Lindo Estas bolitas Tal vez en la pantalla No las pueden ver bien Chicas Ahí las pueden ver bien Estaba haciendo un poco De ruido Pero ahí están Lindas Lindas opciones Las bolitas Están muy de moda Y siguen Los obros al descubierto Los obros al descubierto Van a ser la tendencia Prácticamente De este último Mento O sea Ya en 2017 Cerramos con este Estamos el año pasado Mira Guau Que chévere Este vestido Para una farrita Para una farrita Para las fiestas de Quito Para las fiestas Que nos vienen de navidad El 31 de diciembre El terciopelo El terciopelo Quieras tomar en cuenta Que es algo Que de verdad Está muy en boga Nosotros Somos muy pioneros En lo que es texturas ¿No? Espectacular este vestido Lindo Lindas opciones Ya saben ¿Tenemos regalos? Tenemos por supuesto Regalos Nosotros vamos a dejarte acá 6 regalos 6 regalos 6 regalos De parte de Mi Ángel Para los seguidores Negrita ¿Qué hashtag Le ponemos a las mañaneras Para que nos escriban En este momento Y puedan llevarte Los 6 regalos Que nos dejan Parito Narváez ¿Qué le ponemos? Moda Más adelante Más adelante Les vamos a decir Con qué hashtag Nos escriben Y por su Ah ya Moda con mañaneras Dice mi gordito Mi ángel Mi ángel con mañaneros Ah bueno también Pero no Hagámoslo Moda con mañaneros Ya Perfecto Moda con mañaneros Para que tú puedas Llevarte Algunos de los 6 regalos Que tenemos Gracias a Amparito Gracias a Amparito Gracias chicas lindas Qué cuerpos Niñas Vamos gordito Deje perdiendo No he saludado todavía Con las niñas Ya les voy a saludar Espérenme tantito Espérenme tantito Porque tengo que decirle Gracias Gracias por todas las cosas ricas Gracias a nuestro oficiante Gracias a tu un real Un aceite de girasol Todo lo que sientes Es real Claro que sí Y ahora sí Vamos a saludar Don ceviche Don Martín Venga Vamos a saludar Venga Ven ahí Hola chicas Bienvenidas Bienvenidas Si has terminado Buen desfile ¿Qué van? ¿Qué van? ¿Qué van? ¿Qué van? Pero de regreso El ceviche se quedó allá Ah Entonces hay que saludar Perdón No sea tan cebuitre Digo ceviche Cuidado Ya se terminó el desfile Chicos Hay que despedirse Entonces Gracias por venir Hay que despedirse Chicos Diga el chao Hasta mañana Respídense El público Que terminamos de tu lado Gracias por salir Gracias por salir Gracias por salir